La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos en Cristo Jesús, nos complace darles la bienvenida a la Santa Eucaristía en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, en la que celebramos el banquete celestial a que Dios nos convoca en este vigésimo primer domingo del tiempo ordinario. La Iglesia nos acoge a todos por igual y hoy nos convoca a celebrar ese banquete universal en el que Cristo se nos ofrece como alimento que nos da la vida eterna. Conscientes de ser parte de esta Iglesia, que acoge a los hombres de toda raza y cultura, iniciemos alegre esta celebración. De pie, por favor, para darle la bienvenida al presbítero Lucio León Duque, quien presidirá la Santa Eucaristía. ¡Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales, querúndales. ¡Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales, querúndales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos y cada uno de ustedes. Celebramos esta Eucaristía dándole gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos permite vivir. Le damos gracias porque el Señor es amante de la verdad, el Señor es amante de la justicia, del amor, de la misericordia y de la ternura. Y todos tenemos algo que pedirle al Señor. Por eso vamos a encomendar en esta Eucaristía todas esas intenciones, esas personas, todas las familias, todas aquellas personas que en este momento necesitan de Dios y que escuchan y ven Radio Natividad. Estamos también en www.radionativida.tv.com, estamos en vivo. Y también en la zona norte, 95.7 FM, y aquí 101.7 FM en San Cristóbal. O sea que no hay excusa ni pretexto para no escuchar la misa ni verla. Todo lo contrario. Porque seguimos adelante en nombre de Dios y seguimos siempre pidiéndole al Señor por todas y cada una de nuestras intenciones. Vamos a colocar en el altar de Dios las intenciones del Papa Francisco, del Papa Emérito Benedicto XVI, de nuestro Obispo Mario del Valle, de su Obispo Auxiliar Juan Alberto, del Vicario del Caroní Gonzalo Alfredo, de Monseñor Márquez, Monseñor Díaz, de todos mis hermanos sacerdotes, de todos los seminaristas, sus familias, religiosos, religiosas, y todo el pueblo santo de Dios. Pedimos también por las intenciones de todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, por las personas que vienen aquí a orar, en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la misa, el Evangelio, por las personas que participan en el Rosario en vivo, por la paz en Venezuela, en Jerusalén, en Nicaragua. ¿Qué pedir por la Iglesia de Nicaragua? No hay que ser, no hay que olvidarlo, ni ser lejanos de aquellos que son hermanos nuestros. Entonces pedimos por Venezuela y por Nicaragua. Pedimos también por la salud de Nelson Molina, de todos nuestros enfermos. Hay que pedir por todos los enfermos para que el Señor a todos nos alivie en el cuerpo y en el alma. Y también recordamos, damos gracias a Dios por la vida de Claudia Silva Villanueva y también de Daisy Salinas. Que el Señor les bendiga. Y a todos los que también celebran la vida. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, José Reyes Carrero en el noveno día de su novenario, e Imelda Hernández en el tercer día de novenario. Y aunque de repente no tengamos alguna intención escrita y queremos decirla, sabemos que el Señor recibe en sus manos y en su corazón todo lo que nosotros le pidamos. Y pedirle mucho a Él. Y pedirle que nos siga ayudando y nos siga protegiendo y nos siga guiando. Y nos dé ese punto importante de esperanza que necesitamos. Esa fortaleza que solamente Él nos puede dar, siempre de la mano con nuestra Madre del Cielo, la Virgen Santísima. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y damos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad. Señor, ten piedad. Te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, Tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir. Concédenos a todos amar lo que nos mandas, y anhelar lo que nos prometes, para que en medio de las preocupaciones de esta vida, pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos con atención y en silencio, la palabra de Dios. Tanto el texto de Isaías, como el Salmo y el Evangelio de hoy, nos insisten en que la salvación es una oferta universal para toda la humanidad. Pero Lucas da un paso más. Esta salvación exige la respuesta del ser humano, la aceptación del don de Dios, el esfuerzo por vivir según sus planes. Nadie la puede dar, por supuesta, ni creerse en posesión de ella. Atentos, escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al Templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor a los hermanos de ustedes, a caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor, todas las naciones que lo aclamen, todos los pueblos. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió, como a hijos, diciendo, Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azote a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza. Pero después produce en los que le recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. 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 ¡Aleluya! 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 no sé cuánto y uno firma la catequesis y tal, tal y uno se lo pasa pensando otra cosa y no escucha la palabra a esos son los que se les cierra la puerta y dice, señor, mire señor, yo me lo pasaba rezando todos los días señor, mire, yo llevaba mercado para no sé cuánto y me tomaba la foto para que me vieran, señor, yo hacía esto y no sé qué, señor, yo yo no te conozco ¿saben por qué? porque no hay fidelidad en el corazón, porque no nos dejamos llenar del amor de Dios, por eso es que nosotros tenemos que apoyar tenemos que orar, yo en todas las Eucaristías lo digo, en todas las Eucaristías yo oro por mis hermanos sacerdotes por todos por todos porque ellos son mi familia que con algunos no nos vemos mucho y con otros menos, con otros más, pero son mis hermanos sacerdotes y por nuestro obispo por nuestros obispos yo no estoy para caerle a palo a nadie, yo estoy para orar por mis hermanos, porque si a ustedes en sus familias les pasara algo, con algún hijo con algún papá, con alguna mamá ustedes le van a dar la espalda, no, hay que orar por muy bajo que haya caído y hay que tener valentía de decirlo por muy bajo que haya caído, no importa es mi hermano sacerdote, hay que orar por él, y hay que ayudarlo, por eso yo cuando empiezo a oír ciertas cosas yo digo perdón señor perdón, se nota no importa que esa persona no ha sufrido pero que digan, no importa que digan, porque nosotros somos de Dios y queremos entrar por la puerta angosta, y eso es lo que debemos hacer, porque muchos de los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos, en Venezuela se dice, para los que nos escuchan fuera de Venezuela y de repente no saben la terminología nuestra este, eso es ser pantallero el pantallero es el que presume y tiene que estar siempre de primero, porque es el que sabe todo, no hermanito hay que buscar la manera que si estamos de primero es porque queremos servir si nos lanzamos de primeros es porque de verdad somos últimos es porque de verdad sentimos desde lo profundo del corazón que nosotros podemos servir no porque yo tengo que mostrarme no ¿cuánta gente no se muestra y hace tremendo servicio? ¿cuántas veces no repartimos cosas? comida, repartimos medicinas repartimos dice, la foto ¿saben por qué? porque ya Dios lo sabe y ya la persona quedó satisfecha y con tal de que me digan gracias mire, eso lo llena a uno padre, gracias no hay una persona de la calle una una ni siquiera media persona que diga otra cosa que no sea gracias cuando usted le da algo los desagradecidos a veces somos nosotros que estamos adentro por eso la iglesia en salida es fundamental es necesaria por eso yo tengo que salir esto es iglesia en salida claro porque estamos saliendo al aire ok pero yo no me puedo quedar con este salir al aire yo tengo también que salir al ruedo y yo tengo que ir a visitar la gente y yo tengo que ir a visitar los barrios yo tengo que ir a visitar las comunidades yo tengo que hacerlo tengo que ir a las urbanizaciones tengo que ir a los edificios tengo que ir tengo que ir a la plaza para conocer la gente para que cuando vayamos por la calle nos saludemos como hermanos hasta con los hermanos que no son católicos hay hermanos que no son católicos que han enviado mensajes de solidaridad hermanos rezamos por ustedes y no digo otra cosa porque bueno bueno usted sabe dijo un padre amigo mío usted sabe bueno entonces hay que ponernos en marcha y hay que esforzarnos por entrar por la puerta angosta es decir hay que hacer sacrificios desde lo más pequeño hasta lo más grande sacrificios tender la cama todos los días ay padre por favor hay gente que no la tiende y no la sabe tender guardar la ropa doblar la ropa planchar lavar los platos bailar los platos ay los platos todos los lavar mi mamá no aprende eso es un sacrificio barrer ayudar acomodar ordenar ser ordenado eso es un sacrificio para algunos es más algunos es un sacrificio bañarse eso tienen que mandarlos a bañar por ahí dijo uno cuando cuando dijeron que hubo repunte de COVID dijo y hay que bañarse otra vez pues sí hay que bañarse le ríen pero es que es verdad y hay que bañarse otra vez todos los días uno nada más hace así wow claro hermanitos el lavarse no solamente en el cuerpo sino en el alma todos los días yo tengo que purificar mi alma por eso cuando yo participo de la Eucaristía al principio ¿qué hacemos? ¿qué hacemos al principio? el acto penitencial por eso decimos Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad porque tenemos que celebrar dignamente estos sagrados misterios eso para poder entrar por la puerta angosta para poder ser los primeros los consentidos de Dios tenemos que llegar a todas las personas sin excepción no tener pereza todo lo contrario seguir adelante siempre en el nombre de Dios no desfallecer y orar por los sacerdotes orar por su párroco orar por su vicario parroquial orar por el obispo orar por el papa esos católicos que por ahí se ponen a hacer comentarios contra el papa contra el obispo y los sacerdotes no Señor eso no es un católico qué pena no porque no porque nada nada el Señor siguió adelante con los que iba y el Señor llamó a los que quiso para que estuvieran con Él y nosotros tenemos que luchar para estar con el Señor y tenemos que hacerlo con los medios que tengamos hicimos una acción evangelizadora en la parroquia y bueno una señora quería ir pero no pudo ir porque se enfermó y no pudo ir usted me escribió dijo Padre yo no puedo ir qué puedo hacer yo voy a rezar desde aquí yo le dije bueno usted hoy es la que va a orar por la misión que vamos a hacer en serio Padre claro y esa persona como tantas personas desde su casa con gripe con COVID con lo que haya oraron desde su casa porque eso también es ser misionero ser misionero no solamente salir también desde la casa las personas que están enfermas que han hecho ofrecer su enfermedad los que han estado enfermos hemos estado enfermos ofrecer la enfermedad y entraremos por la puerta estrecha hagamos un examen de conciencia hoy en este fin de semana un examen de conciencia serio no un examen de conciencia rapidito así como le dicen a unos 5 minutos antes de empezar la misa hay para una confesión rapidita ya va ya va si Dios ha usado toda la eternidad y toda su infinitud para amarnos y nosotros llegamos rapidito ya va no ya va vamos a tener un poquito de amor a Dios de ternura con papá Dios porque él la tiene con nosotros entonces hacer un examen de conciencia serio y pedirle perdón a Dios y decirle señor yo quiero entrar por la puerta angosta yo quiero que esas correcciones que me has hecho que yo las pueda tener en cuenta y corregirme yo quiero ser fiel de corazón yo quiero realmente ser primero para ir por el mundo y predicar el evangelio que María Santísima nuestra madre del cielo nos acompañe nuestra madre de la consolación que celebramos en estos días que ella nos ayude nos acompañe en todo momento esa oración tan bella de la Virgen de la Consolación que nos permite tenerla todo el tiempo con nosotros que seamos de verdad discípulos y misioneros y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios Amén nos colocamos de pie y con ustedes aquí los que están en casa siguiéndonos también vamos a profesar nuestra fe en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? Sí ¿creen ustedes en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de María la Virgen murió fue sepultado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí ¿creen ustedes en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí Hermanos esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor Amén y elevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre por todas y cada una de nuestras intenciones por la Iglesia que peregrina por este mundo con la esperanza de la gloria que un día se nos descubrirá en comunión con María Madre de la Iglesia roguemos al Señor por todos los responsables de comunidad para que sabiendo hacer correcciones fraternas den frutos de paz y de santidad roguemos al Señor por todos los misioneros para que sigan llevando a todos el mensaje de la salvación comenzando por el testimonio de sus propias vidas roguemos al Señor por todos los padres y madres de familia para que sepan hacer correcciones oportunas a sus hijos como Dios lo hace con nosotros roguemos al Señor por todos nuestros hermanos difuntos para que habiendo vivido una vida donada a Dios sean colmados de la gracia eterna roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nosotros que nos disponemos a celebrar la liturgia de la misa anuncio del banquete del reino eterno en comunión con María intercesora intercesora nuestra ante su hijo Jesús roguemos al Señor por todos por todos los que buscan algo para sus enfermos vamos a pedirle a Dios que nos ayuden a veces que nos ayudemos a veces un poquito más pero por Gabriel pues es una oración muy especial dado que él pues es de casa y es también un niño pues que está creciendo los caminos de Dios es un buen servidor junto con su hermano y con sus papás esa es la familia ve lo que lo que es la familia en la familia pueden haber errores dificultades pero cuando se ama a Dios se sirve con alegría por eso sé que a Gabriel le va a salir todo bien todo excelente como a todos nuestros enfermos roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración tú que vives y reinas por los siglos de los siglos se pueden sentar canto de ofertorio recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recibe lo Señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor es algo que nos cuesta es fruto del sudor es el sustento diario recibe lo Señor es algo que nos cuesta es fruto del sudor es el sustento diario recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor el don de la alegría recibe lo Señor de nuestra juventud recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor recibe el don del vino y el pan recibe lo Señor oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso Dios nuestro que por medio de un sacrificio único el de Cristo en la cruz nos has adoptado como hijos tuyos concede siempre a tu iglesia el don de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios te damos gracias Padre fiel y lleno de ternura porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos para con los pequeños y los pecadores él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor como un padre siente ternura por sus hijos así tú sientes ternura por tus fieles por eso te alabamos y te glorificamos y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad proclamando el himno de tu gloria santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos Tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu Hijo Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco sobre nuestro Obispo Mario del Valle y su Obispo auxiliar Juan Alberto Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas las alegrías y esperanzas de los hombres y así le mostremos el camino de la salvación Acuérdate también Padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo del Padre Stephen, José Reyes Carrero, Imelda Hernández y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recíbenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra los apóstoles y los mártires San José y todos los santos te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos todos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz la justicia y la esperanza en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz y el amor de Dios esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna yo quisiera Señor recibirte con aquella misma pureza humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre con el espíritu y el fervor de los santos amén amén ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de paz quizás nunca imaginaste que en este pedazo de paz está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar oh Jesús Jesús divino tesoro allí estás allí estás esperando por nosotros allí estás allí estás estar vivo sobre el altar oh oh Jesús 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 divino divino tesoro allí 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 estás allí esperando por nosotros allí estás allí estás allí estás o o o o o o o Está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar, queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos y tus ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu amor y danos la fortaleza y generosidad necesarias para que podamos cumplir en todo su santa voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tenemos que aprender también todos y cada uno de nosotros en nuestras casas y en nuestros corazones, pues, aprender a reparar. A reparar es justamente el pedirle perdón a Dios por tantas cosas que pasan, por tantas cosas que vemos todos los días. Pero sobre todo por esas veces en las cuales nosotros no hemos sido fieles al Señor. Y aquí, pues, todos tenemos y necesitamos hacerlo. Vamos, antes de dar la bendición, pues, hacer un acto de reparación. Un acto de reparación que creo que eso nos ayuda también a vivir un poquito mejor, a sentirnos también tranquilos con esta comunión sacramental o esta comunión espiritual. Y vamos a pedir perdón al Señor en este momento de la misa, justamente para salir con el deseo de mejorar, para salir con el deseo de hacer las cosas bien. Y para los que nos siguen a través de www.radionatividadtv.com, pues, también que estén allí en sus casas y a través de la señal abierta también, que, bueno, que puedan, durante esta noche, mañana, en la tarde, en la mañana, en la madrugada, cuando tengan el tiempo, decir, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Ayúdanos y guíanos y, sobre todo, gracias porque Tú nos permites también hacer esto. Amén. Por los sacrilegios, robos y blasfemias contra la Sagrada Eucaristía, decimos todos, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Por tantos lugares del mundo donde los sacerdotes y fieles no pueden celebrar libremente la Santa Misa o se ven obligados a hacerlo en secreto por persecución. Perdón, Señor, perdón. Por las faltas de respeto e impiedad en las iglesias y ante el Sagrario. Perdón, Señor, perdón. Por la dejadez y abandono al dejar de asistir a la misa dominical. Perdón, Señor, perdón. Por la omisión en tantos bautizados al rechazar la confesión y comunión por Pascua. Perdón, Señor, perdón. Por las faltas de inconsciencia en familiares de personas moribundas al dejar que fallezcan sin la asistencia de los sacramentos. Perdón, Señor, perdón. Por la despreocupación respecto de la primera y frecuente comunión de los niños. Perdón, Señor, perdón. Por las comuniones tibias, frías y comuniones acrílegas. Perdón, Señor, perdón. Por los sacerdotes que celebran la Santa Misa en condiciones personales inadecuadas o por enseñar una vida litúrgica y eucarística contraria a la que manda la Iglesia. Perdón, Señor, perdón. Por la conciliación de la Santa Misa y la recepción de la Sagrada Comunión con vidas incoherentes y vacías de fervor. Perdón, Señor, perdón. Por todos aquellos que persiguen sistemática, violenta y solapadamente a los sacerdotes, fieles y personas cristianas que confesamos la fe en Cristo. Perdón, Señor, perdón. Por los pecados cometidos por todos y cada uno de nosotros en contra de la Eucaristía, de la Iglesia y de nuestros sacerdotes. Perdón, Señor, perdón. Por los pecados de todo el mundo y de toda la humanidad. Perdón, Señor, perdón. Pidamos al Señor que ya que Él pues está allí, está aquí en la Eucaristía, pues nos ayude y nos proteja y nos guíe. Todos los días tenemos que seguir orando por los sacerdotes, todos los días. Y los que vienen para acá, pues bueno, orar por los sacerdotes que vienen para acá. Los que están en las parroquias, vayan a sus parroquias, díganle al Padre, Padre, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hace falta? ¿Qué puedo hacer aquí? Y ayudémonos, ayuden a los sacerdotes. Ayúdennos. No solamente con una cuestión económica, que eso pues también es válido, pero no es lo primero. Yo les pido en nombre de mis sacerdotes, hermanos sacerdotes, que de verdad oren más por nosotros. Oren más. Ayúdennos más. Fortalezcamos la oración. Y sobre todo, seamos valientes. Seamos valientes para ayudarnos los unos a los otros. Seamos valientes para así como muchos se esconden, ¿no? Y usan tantas cosas y tantos errores que se pueden cometer para burlarse. Nosotros no podemos. Un católico no lo debe hacer. Un católico debe sentir dolor cuando algún hermano cae, cuando algún hermano tropieza. Y sentir alegría cuando alguien echa para adelante, como decimos en Venezuela. Por eso, cada Eucaristía que sea por los sacerdotes, cada Eucaristía que sea por el Papa, por nuestros obispos, por todos los fieles, por los seminaristas, por los religiosos y por las religiosas, por los enfermos, por los privados de libertad, por los secuestrados, por todos los que están en las casas y nos siguen también a través de las diferentes redes sociales y los medios de comunicación. Entonces, bueno, pedimos por la salud de Nelson Molina, de Gabriel Martínez, que va a salir bien. Yo sé que nos está viendo y que va a salir del todo bien. Y también, pues bueno, felicitar en su cumpleaños a Claudia y a Daisy. Que Dios les bendiga. Y seguimos adelante en el nombre de Aquel que todo lo puede, de Papá Dios, que es el que de verdad nos guía y nos sigue ayudando a seguir adelante en su nombre. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y en el nombre del Señor pueden ir en paz. Amén. Amén. Y recuerden siempre, yo tengo un amigo sacerdote. Que Dios me los bendiga. Amén. 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 Gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió, la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén